El apoyo a los agricultores y ganaderos en defensa de mejoras del mundo rural es una de las dos mociones que el Grupo Popular llevará al Pleno Ordinario de la Diputación de Huelva. La portavoz del Grupo Popular, Rocío Moreno, ha dado cuenta de ambas iniciativas que se debatirán el próximo lunes 11 de marzo. Nuestros agricultores y ganaderos alimentan a más de 500 millones de ciudadanos europeos y otros mercados internacionales del resto del mundo, con productos de alta calidad y conforman uno de los sectores productivos más importantes y estratégicos de Andalucía, a representar el 13% del PIB del Producto Interior Bruto de la comunidad y generar un 10% del empleo en nuestra tierra. Según estimaciones de Asaja, en 2023 el campo andaluz ha perdido en torno a mil millones de euros como consecuencia de la sequía y a ello se le une el aumento de los costes de producción y la creciente competencia desleal o unas complicadas políticas por parte de la Unión Europea. Queremos instar al Gobierno de España que establezca un diálogo permanente con el Gobierno de la Junta de Andalucía tal y como así lo ha manifestado, de la mano de las entidades y organizaciones del sector primario para reclamar a la Unión Europea más financiación para la política agraria común y más acceso a mecanismos excepcionales a tal de que puedan ayudar a minimizar las pérdidas económicas del sector primario andaluz. En la segunda de las mociones el Grupo Popular insta al Gobierno de España a que aborde la reformulación del programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica lo antes posible. En base a este programa, el nuevo modelo propuesto por el Gobierno de España a través de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 implantará un sistema de provisión de ayuda alimentaria a través exclusivamente de vales o tarjetas monederos canjeables por productos de alimentación para las familias con menores a cargo y nivel de renta por debajo de un umbral determinado. Igualmente, los populares solicitan modificar la definición de los principales grupos destinatarios de manera que la intervención no se concentre exclusivamente en familias con menores a cargo ampliando el perfil de las personas destinatarias en función de su situación de vulnerabilidad.